Es tarde ya y van a cerrar Y no quiero verme a casa No he parado de privar Y me quiero en mi parra Solo quiero la pica más Pero me echan a patadas Todo el día en el bar Mañana siempre resacan Iré a buscar otro lugar Donde poder mamar En el traste fin de esos vejiguel Para amor de beber Llego a un bar No puedo ni andar He perdido ni pensero Nunca sé lo que priva Siempre me quedo sin dinero Pido jarras y chumpitos Y rito a los camareros Pero es donde quiero estar Sé que volveré de nuevo Iré a buscar otro lugar Donde poder mamar En el traste fin de esos vejiguel No paramos de beber Y muy ciego quiero estar Beberme toda la cerveza de este bar Unas cuantas citas más Hasta el hígado que va Y los malos rollos poder olvidar En el traste fin de esos vejiguel Nos paramos de beber Iré a buscar otro lugar No te puedo amar En el tras de princesos de Kiegel No paramos de beber En el tras de princesos de Kiegel No paramos de beber No paramos de beber